El diputado Alejandro Snopek Esprécese porque no voy a entrar en esa chicana Diputado, hagamos las cosas seriamente Así lo tratamos, señor presidente Y ahí te puedo exponer con más claridad Voy a esperar que vuelva Y con más fundamentos el conjunto del proyecto Bueno, gracias, señor presidente Celebro que podamos Bueno, ¿qué va a hacer, diputado? Se va a esplayar No esté especulando, diputado Si hay o no hay número Estoy siguiendo su consejo, señor presidente Que hable, usted dijo que hable Sí, entonces hable, diputado Va a ser algo breve Celebro que podamos estar hoy En silencio, diputado Estirando los proyectos que tenemos Es placer Que en definitiva se haya tomado la decisión política Desde la presidencia Y en conjunto con los presidentes de bloque De que podamos exponer Los proyectos que tenemos en cartera No veo sentada en su banca La legisladora del oficialismo Que dijo que iba a pedir Respecto de tarifas Informes al Poder Ejecutivo Para que en definitiva Se ponga sobre tabla Se trate estas cosas Advierto De todas maneras Que parece Que en este recinto Se han invertido los roles Los diputados del oficialismo Si se querían demorar un poquito más Y comer algún bocadito Métale tranquilo, muchachos Se han invertido los roles Decía Porque vemos En este congreso Que quienes Conformamos la oposición Por medio de iniciativas De proyectos concretos Que tienen que ver Con los problemas De los argentinos Respecto de este tema De tarifas Venimos y lo ponemos Sobre la mesa Y votamos Afirmativamente Es decir Votamos a favor De que se puedan tratar Sobre tablas Y quienes son el oficialismo Sistemáticamente En esta sesión Han venido oponiéndose Es decir Votando por la negativa Por eso decía Que parece estar Invertidos los roles Yendo al proyecto En sí El proyecto En cuestión Es un proyecto De resolución Que tiene que ver Con las tarifas de gas Y lo que se pide Respecto de las tarifas de gas Es equidad Y justicia Es decir Por favor Por favor Por favor Señor presidente Por favor Señor presidente Diputado 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 Silencio 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 Le decía De que tiene que ver Silencio diputado Con un proyecto De resolución Va a seguir hablando Respecto de las tarifas de gas Que lo que busca Continúe Continúe diputado Que lo que busca No es reemplazar Al organismo A través del Congreso De la Nación De los representantes Del pueblo Reemplazar al organismo Del Poder Ejecutivo Nacional Que tiene la facultad De fijar tarifas Sino establecer los criterios Cuáles son los criterios Por los cuales el ENERGAS Toma las decisiones Que toma Que vemos que Han venido siendo Completamente arbitrarios Y que es lo que buscamos Que se establezcan Criterios de equidad Y de justicia Acá he escuchado Expresarse Compañeros De distintos De distintas provincias Que tienen ese problema De que En definitiva En sus jurisdicciones Y nos pasa lo mismo A los que vivimos En el noroeste argentino Tenemos Tarifas de servicios En gas En energía Y en transporte Mucho más cara De las que tienen En la capital federal Ayer cuando tratábamos Los proyectos Estos proyectos En la comisión De obras Y servicios públicos En conjunto Con la de defensa Del consumidor Un diputado De acá De la ciudad de Buenos Aires El diputado La Baña Marco La Baña Decía Que hacía falta Que en la Argentina Tengamos criterios De equidad Y de justicia Para establecer En definitiva Que hayan tarifas Que permitan ser pagadas Y que además No signifiquen Como significa hoy Tarifas Que para algunas regiones Del país Se transforman En cinco Hasta seis veces más Que para otras regiones Del país Tenemos que tener Diputado Criterios de equidad De justicia Y como lo establecemos En esta resolución En esta resolución Plantea Dos criterios Un criterio Que tenga que ver Respecto de Los indicadores De producto bruto Por región Por habitante Es decir Porque hoy tenemos Justamente A la inversa Tenemos Un sentido De establecer Las tarifas Que pareciera Un progresismo A la inversa Es decir Aquellas regiones Con mayor Producto bruto Geográfico Por cápita Tienen las menores Tarifas de la Argentina Y el conjunto De los argentinos A través de nuestro impuesto Subsidiamos La tarifa En esas regiones Y en las regiones Más postergadas De la Argentina Lo han expresado La gente de Mendoza Los diputados De Santa Fe Y de todas partes Tenemos Las tarifas Más caras Otro punto Que tiene que ver Con la tarifa social Diputados Estamos cerrando Bueno Vamos a cerrar Señor Presidente Les pido A mis pares Les pido A los diputados De la nación A quienes representan Los intereses De la provincia Que establezcamos Un criterio De equidad y de justicia Que lo discutamos Esto en la Comisión De Presupuestos Y Hacienda A partir del miércoles Pero que en definitiva Tengamos en cuenta Para que En el conjunto De la Argentina En el conjunto Del país Establezcamos Un sistema Que sea compatible Con la capacidad De pago Y también Con las necesidades De uso De los servicios Muchas gracias Señor Presidente Gracias